lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 29 de octubre el evangelio según san lucas capítulo 1 dedicatoria teófilo puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden o excelentísimo teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido anuncio del nacimiento de juan hubo en los días de herodes rey de judea un sacerdote llamado sacarías de la clase de abías su mujer era de las hijas de harón y se llamaba elizabeth ambos eran justos delante de dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del señor pero no tenían hijo porque elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada aconteció que ejerciendo sacarías el sacerdocio delante de dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó sacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo sacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de dios no beberá vino ni sidra y será lleno del espíritu santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de israel se conviertan al señor dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al señor un pueblo bien dispuesto dijo sacarías al ángel en que conoceré esto porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada respondiendo el ángel le dijo yo soy gabriel que estoy delante de dios y ha sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y el pueblo estaba esperando a sacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa después de aquellos días concibió su mujer elisabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo así ha hecho conmigo el señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres anuncio del nacimiento de jesús al sexto mes el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba jose de la casa de david y el nombre de la virgen era maría y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta entonces el ángel le dijo maría no temas porque has hallado gracia delante de dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces maría dijo al ángel cómo será esto pues no conozco parón respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios y aquí tu pariente elisabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada imposible para dios entonces maría dijo y aquí la sierva del señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia maría visita a elisabeth en aquellos días levantándose maría fue deprisa a la montaña a una ciudad de judá y entró en casa de sacarías y saludó a elisabeth y aconteció que cuando yo elisabeth la salutación de maría la criatura saltó en su vientre y elisabeth fue llena del espíritu santo y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre porque se me concede esto a mí que la madre de mi señor venga a mí porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del señor entonces maría dijo engrandece mi alma al señor y mi espíritu se regocija en dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues sea aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es un hombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos socorrió a israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con abraham y su descendencia para siempre y se quedó maría con ella como tres meses después se volvió a su casa nacimiento de juan el bautista cuando a elisabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz su hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que dios había engrandecido para con ella su misericordia se regocijaron con ella aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre sacarías pero respondiendo su madre dijo no se llamará juan le dijeron porque no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre entonces preguntaron por señas a su padre como le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo juan es su nombre y todos se maravillaron al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a dios y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo ¿quién pues será este niño? y la mano del señor estaba con él profecía de Zacarías y Zacarías su padre fue lleno del espíritu santo y profetizó diciendo bendito el señor dios de israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de david su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo abram nuestro padre que nos había de conceder que liderados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y injusticia delante de él todos nuestros días y tu niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del señor para preparar sus caminos para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a israel evangelio según san lucas capítulo 2 nacimiento de jesús aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de augusto césar que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de siria iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y josé subió de galilea de la ciudad de nazaret a judea a la ciudad de david que se llama belén por cuanto era de la casa y familia de david para ser empadronado con maría su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón los ángeles y los pastores había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a dios y decían gloria a dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta belén y veamos esto que ha sucedido y que el señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a maría y a jose y el niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero maría guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho presentación de jesús en el templo cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de moisés le trajeron a jerusalén para presentarle al señor como está escrito en la ley del señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del señor un par de tórtolas o dos palominos y aquí había en jerusalén un hombre llamado simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de israel y el espíritu santo estaba sobre él y le había sido revelado por el espíritu santo que no vería la muerte antes que viese arungido del señor y movido por el espíritu vino al templo y cuando los padres del niño jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a dios diciendo ahora señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo israel y josé y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo simeón y dijo a su madre maría he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en israel y para la señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelado los pensamientos de muchos corazones estaba también allí ana profetisa hija de fanuel de la tribu de hacer de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacia ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones está presentándose en la misma hora daba gracias a dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en jerusalén el regreso a nazaret después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del señor volvieron a galilea a su ciudad de nazaret y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de dios era sobre él el niño jesús en el templo iban sus padres todos los años a jerusalén en la fiesta de la pascua y cuando tuvo 12 años subieron a jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al regresar ellos acabada la fiesta se quedó el niño jesús en jerusalén sin que lo supiesen jose y su madre y pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre hijo porque nos has hecho así y aquí tu padre yo te hemos buscado con angustia entonces él les dijo porque me buscabais no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar más ellos no entendieron las palabras que les hablo y descendió con ellos y volvió a nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con dios y los hombres evangelio según san lucas capítulo 3 predicación de juan el bautista en el año 15 del imperio de tiberio césar siendo gobernador de judea puncio pilato y herodes tetrarca de galilea y su hermano felipe tetrarca de iturea y de la provincia de traconite y lisanias tetrarca de avilinia y siendo sumo sacerdotes anásica y faz vino palabra de dios a juan hijo de sacarías en el desierto y él fue por toda la región contigua al jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados como está escrito en el libro de las palabras del profeta isaías que dice voz del que clama en el desierto preparad el camino del señor enderezad sus sendas todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de dios y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él o generación de víboras quien nos enseñó a huir de la ira venidera hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos abraham por padre porque os digo que dios puede levantar hijos a abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego y la gente le preguntaba diciendo entonces que haremos y respondiendo les dijo el que tiene dos túnicas de al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro que haremos él les dijo no exijáis más de lo que os está ordenado también le preguntaron unos soldados diciendo y nosotros que haremos y les dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso juan sería el cristo respondió juan diciendo a todos yo a la verdad los bautizó en agua pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado él los bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo entonces herodes el tetrarca siendo reprendido por juan a causa de herodías mujer de felipe su hermano y de todas las maldades que herodes había hecho sobre todas ellas añadió además está encerró a juan en la cárcel el bautismo de jesús aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el espíritu santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia genealogía de jesús jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años hijo según se creía de jose hijo de elí hijo de matad hijo de levi hijo de melki hijo de jana hijo de jose hijo de matatías hijo de amos hijo de nahum hijo de esli hijo de nagai hijo de maat hijo de matatías hijo de semein hijo de jose hijo de jose hijo de jose hijo de judá hijo de joana hijo de reza hijo de sorbabel hijo de salatiel hijo de nerí hijo de melki hijo de adi hijo de cosán hijo de el modán hijo de er hijo de jose hijo de eliezer hijo de joan hijo de matat hijo de levi hijo de simeón hijo de judá hijo de jose hijo de jonán hijo de eliaquim hijo de melea hijo de mainán hijo de matata hijo de natán hijo de david hijo de isaí hijo de oed hijo de bohos hijo de salmón hijo de nahazón hijo de aminadab hijo de aram hijo de esrom hijo de fares hijo de judá hijo de jacob hijo de isaac hijo de abraham hijo de tare hijo de nacor hijo de seruc hijo de ragau hijo de peleg hijo de eber hijo de salat hijo de cainán hijo de arfaxad hijo de sem hijo de noé hijo de lamec hijo de matusalén hijo de enoc hijo de jared hijo de mahal aleel hijo de cainán hijo de enos hijo de salatón hijo de adán hijo de dios hijo de david hijo de adán hijo de dios Gracias.